De noche cuando me acuesto De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y ya en mi cuarto solita A mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido Que eres esta anillo que quiero Mientras en el mundo viva Ay, no me seas traicionero Y mi Virgencita, y mi Virgencita Como esta gitana Le da lo que pide, le da lo que pide Esta sevillana Estoy mirando a unos ojos Que son dos puñales clavados los míos Estoy mirando a unos ojos Que son dos puñales clavados los míos Hombre que por su hechura Y por su solero Ay, me quita el sentido Marecita de mi alma Si yo tuviera la suerte Que ese hombre tan gitano Se de si quiera quererme Y si lo consigo Y si lo consigo Le haré una novena A mi Virgencita A mi Virgencita De la Macarena A mi Virgencita A mi Virgencita A mi Virgencita A mi Virgencita E mi Virgencita